Somos de las doce, nos fuimos de roces Hoy voy a lo loco, ustedes me conocen ¿Dónde te digo? ¿Pa' qué se lo gocen? ¿Saben quién es Barbie? Los besos están jose Y yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasar a la rica ¿Cómo te explico? No me complico, a mí me gusta pasar a la rica Después de las doce salimos a buscar el party Ando con los tigres, estamos en modo safari Con los fue violentos que parecemos escarillos Tomando vino y algunos fumando maíz La policía está molesta porque ya se puso buena la fiesta Pero estamos legal, no me pueden arrestar Por eso yo sigo hasta que amanezca en ti Y yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasar a la rica ¿Cómo te explico? No me complico, a mí me gusta pasar a la rica Y siga la fiesta, no vamos a parar Aquí solo se para, así llama mi mamá Hoy me tocó seguir, la gente pide más Me invitan por aquí, me invitan por allá Y vamos a seguir, las botellas llegan y no las pedí Sola la casa, ya están todas solitas Si saben cómo uso, ¿para qué me invitan? Pa' que me invitan Vamos a seguir, las botellas llegan y no las pedí Sola la casa, ya están todas solitas Si saben cómo uso, ¿para qué me invitan? Pa' que me invitan Yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasar a la rica ¿Cómo te explico? Yo no me complico, a mí me gusta pasar a la rica Yo, 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 hey, 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 hey Yo no me complico, nah, yo no me complico, nah, yo no me complico In the mix